Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux y el día de hoy me alegra bastante poder anunciarles que vamos a comenzar con una nueva miniserie de tutoriales esto no quiere decir que dejemos de lado la serie de Poe o la serie de fácil y rápido simplemente se va a añadir, vamos a seguir haciendo las tres pero bueno, de que se va a tratar esta miniserie pues vamos a utilizar una herramienta imprescindible en cualquier distribución de Linux como pueden ver, pues esta miniserie si tiene mucho que ver con Linux vamos a hablar del uso de la terminal la terminal es una herramienta bastante poderosa que nos permite hacer muchísimas cosas no tienen ni idea de las cosas que se pueden lograr con esta herramienta es un tema obviamente muy extenso no vamos a poder verlo en dos o tres videos sino en pues muchos más pero espero que pues les agrade esta miniserie va para todas aquellas personas que pues ya saben algo de Linux pero quieren aprender como usar la terminal o también para algún novato que pues simplemente quiera investigar qué es lo que hay detrás de una terminal no importa el nivel que tengan de Linux realmente simplemente si ya tienen pues una experiencia más o menos buena si se van a aburrir en los primeros videos pero pues esperemos hacerlos lo más entretenido posible pues creo que esto es todo por el momento espero en serio que les agrade bastante he visto que hay muchos recursos en internet pero pues cuando yo comencé a utilizar la consola me hubiera gustado bastante ver algunos recursos en video y esto es precisamente lo que intento hacer una especie de biblioteca de recursos en video de cómo utilizar la terminal creo que es más fácil aprender las cosas cuando las estás viendo y pues espero que les sirva a muchos de ustedes yo soy Ametal Virde esto es El Guapo Linux y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!